Música Me digas que si, se llama la rola Ya vino Música 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 La Baja Baja ¡Gracias! Tal vez te suene un poco atrevido hoy porque no sabes ni quién soy Pero entenderás que no se manda en estas cosas del amor Ya estamos en otra escena aquí Donde el biotón va a estar lavando el carro de la muchacha y ahí se van a volver a ver Me digas que sí, se llama la rola paliente ¡Sale! ¡Sale la huyera! ¡Viene! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me salen! ¡Sale! ¡Sale! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó, Honorio? ¿Te gustó también? Es un chico de sueño ¿Así o aquí en la mejita? ¿Qué fue escrito para ti, mi amor? ¿Hasta ahí nomás me sé? ¿Sí? Gracias, adiós Dale, con eso me sirve Ahora le haces el aro y se llama este No le hace que cubre 50 mentadas 100 para que sobre Pero ahora se quiebra Mas primero un rollo Ahora se ve a la cámara Sí, a la cámara Date cuenta que la cámara es ella ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Í, dos ¿Crees? ¡Ahhh! ¡Corte! ¡Sol! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡1, 2, 3! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Viste? ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito! Porque si lo metemos derecho... ...se va a ver así. Y a mí no me gusta la puntita. El otro va a ser en botas... ...negras, ¿no? El guapinto y todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se ve muy payaso? ¡Sí! ¡A ver! ¡1, 2! Yo siento que así mejor, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí. Eso es. Aquí puedo, puedo, aquí puedo. Vamos por ahí abajo. ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Que me digas que sí! Ahí estamos. ¡Detrás de cámara! ¡Tamá en lugar! ¡Ah, no! ¡Así debe ser! ¡Pregunta a la cita! ¡Con las botas así también, eh! ¡A ver! ¡Las botas así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la banda macho así! ¡Cóndale, bro! ¡Ya, sí! ¡Compañeros! ¿Cómo estamos? ¡A ver, ya! ¡Si quieren irme a ver, man! ¡Vamos a seguirle! ¡Oturi! Juntos así! ¡Saludos Artúry! ¡Estoy claro! ¡A unificio! ... ¡Alright! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y algún día no pensarás Las heridas de aquel pasado Hoy han quedado muy atrás Y te lo digo en esta canción Que fue escrita para ti, mi amor La escribí con el corazón Esperando que algún día Me digas que sí Y echen el sentimiento, mi rey corona ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!